Vamos ahora con la familia Los Guzmán. Bueno, mucho que decir. Por un lado, Alejandra Guzmán cancelada, cancelada. ¿Se acuerdan que apenas acaba de arrancar la gira de Alejandra con Paulina Rubio, Perrísimas Tour, que arrancó ya en la en la Unión Americana, en los Estados Unidos, pues resulta que las vimos como como dos adolescentes, como dos mujeres inmaduras, como dos divas insoportables, una con la otra en el escenario, haciéndose maldades, haciéndose caras, ignorándose, no una cosa horrenda, o sea, de compañerismo ni hablamos. Ahí no existe. Parece que la palabra no la tienen dentro de su vocabulario las mujeres. La madurez tampoco saben lo que eso significa. Y entonces, esto ha generado mucho, mucho, mucho ruido en redes sociales, la gente se está dando cuenta. Y no hay nada peor para una gira que la mala fama. Dicen por ahí que no hay publicidad mala. Yo creo que sí hay. Depende de qué. Depende de qué estemos hablando. Si es para ver un show, y sobre todo después de una pandemia, donde lo que menos queremos, siento, es la negatividad, los pleitos y las cosas feas, porque andamos muy necesitados de ser felices, tú no quieres ver a dos señoras peleándose. Sí. Siento que no. No, no quieres. Que no hay. O sea, porque además, cuando pasó lo de Timbiriche, la desgreñada de Thalía y Paulina, eran chiquillas y hasta se veían graciosas. Alguien le tiene que mandar un comunicado a mi Pau, que además, ya saben que a nosotros siempre hemos sido Tim Pau, que nos gusta mucho Paulina, la neta, pero yo sí creo que le tienen que mandar el comunicado y decirle mira, es un mes, ¿qué te cuesta? Fuiste actriz de telenovelas, ¿qué te cuesta actuar? Finge que te cae bien Alejandra. Son dos horas. Son dos horas. Ponle la cara que quieras, ¿no? Ponle la cara de alguien que te caiga muy bien, ¿no? Sí. Haz de cuenta que no, que no, haz de cuenta que no es la Guzmán, que es doña Silvia Pinal, que seguro te cae mejor, ¿no? Ponle otra la cara, porque si no, se les va a caer la gira. Resulta que en Pensilvania tenían un show para hoy en la noche y que se los cancelan. Uh-huh. Porque la taquilla no subió. Muchas veces los conciertos suben a último momento la taquilla y ya pueden presentarse. Llevaban 22% del boletaje. Uy, pues ni la mitad, nada. Pero con la mala fama del fin de semana, la las imágenes tan feas de ella, de ellas rechazándose en el escenario, pues menos se vendieron boletos. Eso no ayudó. Uh-huh. Canceladas hoy. No hay concierto de Perris y Mastur en Pensilvania. Ve, va, canceladas. Dice Juan Gabriel A. Jackson que cancelaron por COVID. ¿Cómo que por COVID? Pues que alguien tiene COVID, no sé, no sé. No, porque yo vi el mapa publicado. Estaba muy. Publicaron. A lo mejor ya le todo el mundo le echa la culpa al COVID, ¿no? Sí, sí, sí. Alicia Machado también dijo que por COVID canceló no sé qué y resulta que no vendió nada. No, no, no. Yo vi el mapa y el mapa que pusieron en lo puso Pablo Chagra, el de. O sea, no fue por otra cosa porque porque no vendieron boletos. Él puso el mapa y tenían el 22 por ciento del boletaje. O sea, sí probablemente no se iban a presentar con ese boletaje. Entonces, pueden poner de protesto el COVID, pero pero a mí me parece que por ahí va otra cosa. Ahora, Frida Sofía, pues vuelve a hablar. Primero dice que Alejandra Guzmán no le habló, no le habló cuando murió su hermana. Ah. No le dio el pésame. Y dice, es increíble porque al final de cuentas Alejandra sabe lo que es perder una hermana. Claro. Viridiana a la triste. Hermana de Alejandra Guzmán que murió en los ochentas en un accidente automovilístico. Entonces, es muy complicado que tu hija diga esto. Yo sí creo que la crisis de carrera que vive Alejandra sí tiene que ver con todo lo que ha pasado con Frida. Porque tampoco en sus fechas en solitario está llenando. Ni siquiera en lugares que son gratuitos. Se acaba de presentar en San Luis Potosí en el Teatro del Pueblo y no estaba a reventar. No está. Qué raro porque los teatros del pueblo siempre están a reventar porque pagas lo de la entrada nada más. Pues cincuenta pesos. Cincuenta. Ahora sí que como. Once pesos costaba en Guanajuato la última vez que fui a. Pues es que a lo gratis. Tenía el derecho al concierto. O sea, ahora sí que hasta las patadas, ¿no? Pues es que también la actitud tan ridícula que adoptan las dos, ¿no? Parecen este Paulina Italia en los ochentas peleándose por el micrófono, ¿no? Exactamente. Pues mira, Frida Sofía volvió a arder, volvió a remeter al tema de Enrique Guzmán, a este tema que la ha separado, parece, parece definitivamente de su madre Alejandra Guzmán. Y lo que dijo fue lo siguiente. Me costó tanta energía, tanto, en primera humillación. Porque para decir lo que me pasó de verdad, que no es algo bonito decir, oye, me tocaron cuando tenía cinco años. Sí suena fuerte, pero lo vuelvo a decir, ese puerco me tocó a mí cuando yo tenía cinco años y nunca se me va a olvidar. Oh, qué fuerte, pues lo reafirma, ¿no? Le vuelve a decir puerco a Enrique Guzmán, vuelve a utilizar este adjetivo para su abuelo y vuelve a decir que este hombre la tocó cuando solo tenía cinco años. La historia la reafirma. E insisto, este escándalo le ha perjudicado a Enrique Guzmán primero. Enrique Guzmán no está haciendo shows. A mí lo que se me hace raro es que justo cuando empieza la gira de Alejandra Guzmán, Frida Sofía sale, saque estas declaraciones como para manchar la imagen más. Es que fue a la corte, por lo que te acuerdas que acaba de tener una bronca. Ah, le preguntaron. Ajá, fue a la corte. La citaron. Qué curioso, mira cómo capitalizó. Coincidió. Capitalizó el escándalo, ¿no? En su Instagram puso el mugshot de cuando estuvo, cuando cuando la agarraron. Ah, ya. Le puso de perfil, nada más le hizo ahí unas modificaciones, pues se ve bonita. Fíjate. Se hizo como un cartoon ahí y se ve padre. Es que te fijas, es una nueva generación. Pues sí. Todo lo ve de manera diferente. Pues sí, una desgracia la convierte. Bueno, ni tan desgracia. Pero quieras o no, esta fama de mala mamá de Alejandra, de de no apoyado a su hija, de le ha dado, le ha dado la espalda en una declaración tan dolorosa, tan difícil de salir a decirlo, porque no es sencillo. O sea, nunca va a ser fácil contarle ni en privado, ahora menos en público, contarle a alguien que abusaron de ti. No es fácil, no es sencillo. Se necesita valor, se necesita querer romper con, con tu pasado, ¿no? Entonces yo creo que Frida, Sofía eh, hay una parte de valentía en ella, por supuesto y lo más valiente es que mantiene la historia y dice así me pasó. ¿No? Están mmmm, están muy raras estas señoras de la farándula. Estaba leyendo el libro de... Ah, pues sí, les comenté ¿no? Que estoy leyendo el libro de... Rita Macedo. Rita. Siempre, siempre pienso en Rita Bochetti cuando vean... No, mi Rita no. Rita Macedo. Pues la hija Cecilia Fuentes cuenta en el libro que cuando ella tenía uno o dos años, pues la mamá y el papá que era Carlos Fuentes, tenían viajes pendientes por todo el mundo y a ella, pues, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Pues la mandaron con un añito, sola en avión, encargada... ¿Un año? Dos, cuando mucho, que no es nada de diferencia. Sola, en avión, encargada de la aeromoza, hasta Holanda donde vivían los abuelos. No. ¿Qué mamá hace eso? Ninguna. ¿Qué mamá hace eso? Pues nada más una medio trastornada, una medio trastornada. ¿Cómo vas a enviar a un a un bebé prácticamente? Sí. Es un bebé. Decirlo cinco años para abajo son bebés. Son bebés. Sí. Este, ¿cómo lo vas a mandar? O sea, aquí tenga aeromoza, ahí le va. O sea, les estorbaba. Prácticamente les estorbaba la hija para salir de viaje. Yo viajé en avión menor de edad y sí me encargaron con aeromozas, pero tenía dieciséis años. Ah, bueno. No, no, uno o dos. Ya, 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 sí, sí. Sí. Oye, no, qué fuerte. No, es que sí están medio cucu muchas, ¿no? Sí están medio cucu. Sí, sí, sí. Sí, muchas, muchas, sí, cómo no. Está fuerte el libro esta y es y como esa y muchas muchas anécdotas. Oigan, pero tenemos una segunda hora que va a reventar esto. Esto va a reventar. Hay un actor que se va o no de Televisa. Ah, la historia se las contamos. Regresa Camila Sodi. Nunca nadie lo pidió, pero regresa. Y Talía. Ay, lo que te voy a contar de Talía. ¿Qué me vas a contar? Todo en la segunda hora. El link de la segunda hora está en la descripción. Si no, pueden buscar el canal Alejandro Zúñiga Telenovelas y ahí estamos. Oye, pero ¿Quién es el de los ojotes? Ah, yo ahorita te digo, pero antes hay que cerrar la encuesta, teníamos la encuesta de Frida. Tenemos la encuesta de Frida que dice ¿Qué crees que pase con la denuncia pública de Frida Sofía? Nada, dice los el ochenta por ciento. Enrique pedirá perdón, dice el trece por ciento, y Enrique a la cárcel, dice el ocho por ciento. Nos vemos en un momento. Buenos. Gracias por ver el video.